Doña María Olga Vargas Qué rico que usted nos atienda en su casa, en Calamar y sobre todo que nos vaya a contar un poquito de la historia de este municipio Muchas gracias por recibirnos Doña María Olga, usted de dónde es y cómo fue que llegó aquí a Calamar? Yo soy de Palestina, Caldas, pero fui criada más que todo de Narauca, Caldas Sí, para llegar nosotros aquí a Calamar por la situación que estaba pesada por ahí ya Entonces pues oíamos, yo oía mucho radio Entonces oía el programa de un señor Orlando López García y el doctor Caballero Que ellos hablaban todos los días, había un programa como de 7 a 9 de la mañana que hablaban Y decían que el que se quisiera venir, que el que quisiera venir, que él lo llegáramos a Bogotá Y que ahí preguntáramos a su Navianca Y que de ahí nos veníamos para acá Entonces pues yo le eché ese cuento a mi marido y él lo dio también en el programa y le gustó Y se juntaron 5 compañeros y se vinieron, los 5 compañeros Y era cierto que uno llegaba y había un avión para traerlo? Y él llegó y él se vino y me dejó a mí por allá, como nada, como dice el cuento Y estuvo por aquí como 7 meses, me parece que fue 7 meses Y de ahí me mandó el pasaje para que me viniera Con uno de los mismos señores que se habían venido con él, fueron a ver la familia Entonces él me mandó el pasaje con ellos Entonces yo ya me vine Nosotros ya teníamos 4 hijos ¿Se vino con los 4? No, sí, yo sí me vine con los 4 hijos Claro, y se vinieron también en avión, ¿cómo se vino él? Sí, lo mismo, lo mismo También nosotros llegamos y ahí mismo hicieron las vueltas Y ahí mismo nos echaron en el avión Bueno, ¿y a dónde llegaron? A San José Cuando eso las vía, en San José no había, sino estaban las casas de la comisaría Habían, yo creo que si había 15 casas, era lo del mundo Eso era ¿Eso fue en qué año? En el 67 Y ya nos vinimos, nos vinimos, nos gastamos dos días para venir de San José al retorno En tratores Más era lo que es en un tratore Ese trator se enterraba acá porque eso no había ni carretera, eso eran trochas Y ya bueno, ya por ahí nos tocó amanecer en la carretera Por ahí nos arrimamos a una casita que había en el camino Nos dieron comida, posada y al otro día otra vez Al otro día llegamos tarde O a los dos días, de acuerdo Sí, como a los dos días llegamos ya al retorno ¿En algún momento no pensó para dónde me está llevando mi marido? No, pues yo no pensaba nada, pues yo venía contenta porque venía a Pondel Usted sabe que uno estaba joven Y sí, yo llegué cuando llegamos al retorno, él estaba ahí en el retorno, nos estaba esperando Por ahí también nos recibieron, nos dieron posada en una casita, nos dieron comida Al otro día nos fuimos para irnos para la finca Ya él la había llevado por a una bestia, aunque sí, para irnos, para llevarle el trasteo y lo que fuera Y llegamos, nos fueron, uno sin estar enseñado a caminar ni nada Y salimos como a las siete de la mañana y entramos a las seis de la tarde donde tenía la finca Y era solamente caminando, ni bestia ni nada, sino caminando ¿Y los niños? ¿Eh? Una bestia pero con el trasteo Y los niños pues a la espalda, unos, dos, los más pequeños y los otros andando ¿Cómo era la vida a partir de ese momento que llegaron? Pues él ya había hecho casita, él había hecho una casita de bareque, de tierra y astilla de chuapo Le sacaban unas tabletas y las ponía Le había hecho alta de balcón y todo Pero yo llegué contenta a mi casa, ya lo propio Yo llegué contenta Ya tenía comidita sembrada Ya todo Pero después de que se acabó ya lo que llevábamos de remesa y todo, qué tristeza, oye Porque ya no había ¿A dónde iba a comprar uno? Le tocaba ir hasta el retorno Eran otros dos días para ir al retorno, a San José y volver a comprar una panela Ese señor, ese señor Orlando nos ayudó mucho Él cada, cada mes mandaba unos bultos de remesa Mandaba mucha leche, me acuerdo tanto que mandaba tarros de leche, esa leche que es que venezolana Unos costalados de harina, de trigo Unos cocaos de esos, de donde viene pintura, llenos de huevo, de pescado Mucha salsa de tomate Pues arroz mandaba poquito Bueno, y mandaba como muchas cositas así de alimento Y eso pues, eso servía mucho ¿Y en qué momento tomaron la decisión de seguir su ruta hacia Calamar? A Calamar tomamos la decisión porque, ah, pues nosotros llegamos, él ya se había fundado, ya tenía comidita sembrada y todo Entonces, un día llegó él como a los cinco o seis años Ya habíamos tumbado toda la finca, ya la teníamos cercada y todo Entre los dos volábamos hacha y trabajamos y tumbamos, hicimos la finca, eran 120 tareas Y un día fue llegando, él era muy tomatragos, que nos íbamos de aquí, que vendí la finca, la había vendido por 50 mil pesos, cuando eso Doña María Olga, ¿y cómo era este Calamar? ¿Cuántas casas había en su casa? ¿Estaba bien ubicada? ¿Cómo era? No, era esta misma, pero entonces no le digo que era una casa cercada en Ugarumo y el techo era de esos, ni en tierra ¿Y cuántas casas había en Calamar para la época? Aquí enseguida estaba el puesto de la inspección, la inspección, o sea, la comisaría Estaba ahí enseguida, había, pues en el puerto había, en el puerto había como unas tres o cuatro cositas Aquí para abajo, aquí había, estaba la casa del finado Alfredo Otero Enseguida llegué a una de Marco López ¿Y las casitas qué le digo allá? O sea, en teoría, este pueblito eran seis casas, siete casas, cuando usted llegó No, yo creo que habían por ahí unas doce casas Unas doce casas, ¿y cómo se fue creciendo este pueblo? ¿Eso fue rápido o se demoró para lo que tenemos hoy? No, eso fue rápido que comenzó a llegar gente y todo mundo a construir y construya y es como llegaban y cogían los lotes y cogían y eso fue ligerito que el pueblo se fue agrandando ¿Y quiénes eran los compradores? ¿Por qué vendió todo esa noche? Porque había mucha gente que había aquí de los mismos fundadores, gente fue ahí tomando, gente que venía por ahí de tigrilleros Porque cuando nosotros llegamos aquí estaba existiendo caucheros, venían muchos caucheros, los tigrilleros, los pescadores, los que cogían piel de cachirre ¿Cuándo empiezan esas carreteras? ¿Cuándo empieza a verse como ya un municipio como lo conocemos hoy? El desarrollo, mejor dicho Eso sí está como berriendo porque yo no me acuerdo quién fue el que... Es que aquí han habido muchos, muchos, hubieron muchos inspectores Cuando nosotros llegamos y me parece que estaba era un señor Luis López De inspector, ese señor entregó... No, pues... No Había era otro señor, es que yo no me había podido acordar el nombre de ese señor Bueno, ese señor entregó y quedó y vino un señor Lino Sastoque Vino de... lo mandaron de Mitú Después de ese señor Lino Sastoque, entró el que le digo, don Luis López Y ellos fueron los que trajeron el modernismo hasta, o por lo menos calles pavimentadas, o por lo menos calles Yo creo que la pavimentada aquí no ha sido, por ahí 12 años, 10 años que está... Que es la guerrilla, comenzó a pavimentar aquí el frente Eso nos tocó a nosotros pagar, para que la guerrilla pavimentaran, porque ellos iban a pavimentar todo el pueblo Dentro del ejército y todo, entonces pues... Pero ellos fueron los que comenzaron a pavimentar Claro, este pueblo estuvo mucho tiempo bajo el mandato de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuántos años duraron ustedes bajo el mandato de la guerrilla? Yo creo que por ahí unos 20 y pico de años Claro Que era lo que ellos dijeran Y usted escuchó historias de personas que se perdieron en la selva y nunca más las encontraron Fue mucha gente que perdió aquí y se... y se perdieron Y nunca se supó nada, vecinos No, vecinos no, pero sí que gente que me perdió un trabajador, que se me perdió tan corto Habíamos andado ya un ratico cuando me dijo Sí, espérenme, es que yo voy a ir a hablar por allí con el señor alcalde, me dijo Como tenían el dicho que iban a ir a cambiar y que vamos a hablar con el señor alcalde Entonces yo le dije... Ah bueno, mentira, a mí me dio por seguir y me embolaté Y resulta que él salió de por ahí, se fue derecho, que es que alcanzaba y no me encontró Y usted entonces duró pérdida en ese bosque... Y él siguió pa'l pueblo y fue en vez de volver sabiendo que yo no me alcanzó ni nada de burbuja a tomar trago ¿Vale? Y yo andaba, pero entonces yo me acordaba que él me había dicho... que yo había oído conversando con un muchacho en la casa Diciéndole... que uno cuando se embolataba tenía que tener la bruja en la mano Y que por... y orientarse toda hora pa'l lado del sur Y que por donde fuera volteando el sol iba volteando uno Que porque uno no podía coger... que si se encontraba un caño no podía coger por ese caño abajo Si no coger caño arriba Me dijo él Entonces yo le dije, yo le puse cuidado y yo ese día que me embolaté yo fue lo primero que me acordé Ya cuando yo me vi perdida entre la selva espesa yo corría, yo tumbaba vejuco Yo no le ponía cuidado, yo le había tenido mucho miedo a las culebras Que había pantera, que había león, que tal cosa Y yo corra, yo llegaba a esos montiñoles y me tiraba, oiga Pero yo pendiente del sol Donde volteaba el sol, yo iba volteando Por ahí me encontré en un cañito chiquito Y yo me agaché y tomé agua con esa seca que llevaba Y sigo Yo decía, no, yo tampoco puedo perderte el sol A las cinco y media más o menos salía donde había... oí que tumbó, que habían pum, pum, pum Yo me fui a ver, sí, cuando oí como que hablaban, entonces grité Entonces me contestó un señor, me dijo, ¿quién es ese? Entonces yo le dije, la señora de Mario, me va a conocer Y me dijo, yo le dije que vengo perdida, entonces me dijo, no se vaya a meter por encima de la selva Porque no es capaz de salir, váyase por redondo de todo el tumbao, dijo, váyase por el... coja mano derecha Y sí, yo cogí la mano derecha y llegué Claro, ese era uno de los riesgos que se tenía al llegar a acá Por el mismo hecho de que uno en verde, uno se enloquece en el monte Uno se pone como loco y uno no sabe para dónde correr Sino que hay veces que es muy bueno uno poner el oído para cosas Donde yo no hubiera sabido, donde yo no lo había ido conversando a él Eso de que tenía que voltear uno cuando estaba el sol Yo me hubiera ido, ¿quién sabe para dónde? Y Calamar entonces, ya como pueblo usted, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo siente? No, pues ahora es unos... ¿cuánto le digo yo? Por ahí unos 13 años o 14 años llevamos viviendo muy bueno aquí Porque al menos ya no hay guerrilla O al menos ya la guerrilla se alejó, siempre está el ejército Sí, vivimos en paz Doña María Olga, muchas gracias por habernos recibido en su casa Por habernos contado parte de su historia Que es parte también de la historia de Calamar Y pues muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!